¡Hola amigos de MDQ Team! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Nuevo video, nueva salida con los muchachos. Nos vamos a pescar, son las 7 de la mañana de noche. De noche estamos saliendo despacito rumbo a Santa Clara para agarrar carnada y después nos iremos para el pesquero Juan y Juan de la Laguna de Mar Chiquita. A ver, como hacemos siempre, la última vez que estuvimos pescando pejarra y ahí fue para el cumpleaños del gordo. Que fuimos en varios botes, hoy vuelve el poliqueto, vuelve el poliqueto, vuelve el bote de Marcelo, el plástico. Así que nos vamos a encontrar allá, vamos a pescar un rato, comeremos alguna picadita y disfrutaremos como solemos disfrutar siempre. Muchachos, vamos a pescar, mirá lo que es la salida hoy. Hoy, de noche, de noche, está apenas amaneciendo, empezando a clarear por allá. Pero cuando lleguemos a Santa Clara sale el sol, si Dios quiere. Hace un frío tremendo, tremendo el frío que hace, tremendo. A mí me toca salir un ratito antes porque, bueno, tengo que pasar por la escollera, así que tengo que agarrar la carnada. Ay, mira, no anda nadie en la calle, algunos que vienen de bailar y nada más. Bueno, gente, vamos a pescar. Nos vemos en un ratito. ¿Cómo suena el mar? Una turbina, eh. Váense acá, están prendiendo de a poquito las luces. Buenas, ¿eso es el ruido del mar? Sí, ¿viste lo que es? Enojado está. Pero la pucha madre, bueno, ahora le vamos a mostrar a la gente cómo está. Es tremendo el ruido que hay. Pero está enojado. Yo voy a entrar en calla. No, mentira. ¡Buenos días, le grito! ¡Oh, señor! ¡Qué temprano! Espa, que el gordo caderudo me mandó a buscar camarones. ¿A dónde van? ¡Ah, Juan y Juan! Miren, muchachos, bueno, como siempre, sector herrería. Aprovechamos para mostrar algo que siempre miran, preguntan. Disquitos. Ahí están, hasta los precios también, así que... Muy bueno. Esas son las ollas que usamos nosotros. Muy buenas ollas. Y los mecheres. Faltaba el mechero, si necesitan cocinar a campo y nomás. Pueden prender leñita o pueden prender el mechero, que es un poco más piola. Y esto, esto es para las cuatro hornallas. Hace una buena plancha y cocinas para varios. Muy bueno también, ¿eh? Recomendable totalmente. Bueno. Ah, mirá, incorporaste esto, no lo había visto. No presté atención el otro día. Venga, salamandra. Acá. Incorporaste esa lavandra. No lo había visto el otro día. Ah, sí, sí, sí. Ah, muy buena esa, ¿eh? Y ayer llegó todo lo de Cial. Después de tanto... Los muchachos de Cial se pusieron las pilas muy bien. Ya pueden venir, ¿eh? Sí, sí, los buzos, busitos, campera, impermeable. Bueno, mirá. Cial. La línea de remera, todos los talles, XXL, buzos, excelente. Son muy buenos muchachos. Pasen por la escollera de Tandil, ¿eh? Bueno, voy a ver el agro de carnada. No lo ve siempre. Bien. Esto es para pescar. Se usa mucho en la Laguna de Mar Chiquita. Vos dejála, que está frío. Está fría. Ahí está. Ahí vamos. Con camarón. Llevo camarón preparado, como llevo siempre, camarón fresco. Y estos que ven acá, que parecen... Chinchulines. Chinchulines. Es tripa de pollo. Sí, la tripa de pollo la vas cortando en pedacito, encarnado en tripa de pollo. Muy bueno. Está andando mejor que la mojarra. Que mojarra no llevamos. Pero la tripa de pollo es muy rendidora, ¿eh? Así que para pescar en el pez de rey de manchiquita, tripa de pollo. ¿Quedó lindo, muchachos? Muy lindo quedó. Bueno, gente. Nos vemos. Abrazo grande. Cuídense. Chinchulines. Gracias por todo. Gente, nos vemos. Qué mañanita, ¿eh? Andá a fijar de cómo. Le voy a mostrar el mar cómo está, que está... Está tronando. Qué ruidoso que está, gente. Esto no lo ven siempre. Bueno, vamos. Está enojado, ¿eh? La mierda. Mirá las olas de dónde vienen. Pensé que ya estábamos pescando el otro día. Está saliendo el sol. ¿Se alcanza a escuchar? Sí. 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 Qué pedazos de ola. ¿Y qué hace que se acomode esto ahora? Mamita, querida. Las orejitas bien calentitas. Bueno, me voy a pescar. ¿Vamos con los muchachos? ¡Vamos! Un poco de niebla ahí. Un poquito de niebla. Pero bueno, vamos muy bien. Le estoy mandando mensaje al gordo y no me dice por dónde viene. Así que deben ir. En algún lugar que no tenga señal. Acá se despejó. ¡Vamos! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo, unos nuevos, varios videos, déjenme discutir. Esta vez estamos yendo hacia Laguna de Mar Chiquita, albúfera de Mar Chiquita. Única albúfera del mundo. No, mentira. Pero bueno, por acá cerca es la única. Pues la Argentina es la única. Eso estoy seguro. Ah, es bueno. Ya el equipo me está dirigiendo. Estamos a la mañana temprano. Un helado importante. Tenemos equipo por este lado bastante completito. Tenemos el peluquero atrás. ¡Buen día! El único donde está... Ah, no, bueno, tenemos otro sin corro. ¿No? Tengo otro acá de... A Sandrito. A Sandrito que hoy viene bien dormido, ¿no? Como el otro día que estaba... No, ahí estoy. ¿Dormiste? Ah, y había sido el día el bombero en la otra y estaba... Estaba complicado el hombre. La mató en las últimas horas. Y el doctor tiene ni gorra se ha puesto todavía. No, está en la mochila atrás. Además debe estar calentita la gorra se ha puesto ya. Sí, y filmá mi embarcación, por favor. ¡Eso! ¡Ah, no! ¡Te está echando mal! Mi primer oficial... El señor... El doctor Gibbs. Ah, eso para el abrigo. El doctor Gibbs puede decir su embarcación porque cuando el capitán baja a puerto... Es responsable. Cuando tocamos puerto con él, él pasa a ser el oficial. ¿Estás en presencia? Ah, sí, bueno, pero él ya lo tiene como su navío. Está bien, está bien, está bien. Somos parte de esto. Es nuestro. Es tuyo. Pero yo no siento... No, no es nuestro navío. ¡Vamos, en la patria! Y, hey, se viene... Se viene sorpresa en el poliqueto. No, se viene una sorpresa que no se le imagina a él. No, sí, hay sorpresa. Sí, sí, sí. Hay una sorpresa que él no la sabe. Bueno, no me digan porque puedo llegar a romper el llanto, pero... No sé. No sé si nos rompen el llanto. No sé. Me rompieron algo. Para, para, para. Yo me muero. Me rompieron algo del poliqueto. Me muero. O es una sorpresa grata. No, grata. Ay, no ve que puedo romper el llanto. Pero hay otra sorpresita que las tengo yo. Va, para, para, para. No sé si nos rompimos nada porque puede cargar... Solo los dos botas y puedo haber partido el casco al medio, pero... Y después tenemos... Y no sabés lo que estuve planeando ayer a la noche. Eso es peligrosísimo. No, no, lo planeamos con vos. Era mágico. Mágico. Para ganar estabilidad. ¿Que querés mirar adentro el water? No, no. No, no. Hoy a la mañana... Hoy a la mañana, si llevo el water para poder mirar, mirá adentro una botella. Mirá que vas a mirar adentro el water. Chancho, de mierda, no vas a mirar en mi bote. Yo no pongo ocho horas sin mirar el water. Ah, bueno. Hay que bajarse en un poliqueto. Sí, ahí están los poliquetos. Por eso pedí un water. ¿Y lo trajeron? No, me lo trajeron. Ah, bueno. Ah, yo pensé que vos tenías un water. No. Ah, yo te tenés que traer el water para que vos me lo mees. No, yo me hago no, para bajar en el poliqueto. Recuerden que me regalaste, yo te lo tendré que traer, pero me lo olvidé. Bueno, no vas a mirar en un poliqueto. Tengo pañales que diría, trigo. Los poliquetos como son, que caca de poliqueto, los bochones, son blandos, según. No, se aguanta el peso de este. Preguntale al negro, el año pasado cayó del culo del agua. Se le tiene frío todavía. ¿No está mojado? ¿Vos traigo más ahí? No. ¿Hacemos orilla, Doc? ¿Vos tenés que hacer pin? Yo hago orilla. Tenemos nuestro navío. Tenemos otro problema. Tanto el Doc como yo, hay un problema no con el pin. Andamos complicados. No pudimos hacer 10 caca. Y eso es más peores. Ah, Doc. Tenemos navío. Vos me decís, capitán, el Zaino me está apurando. Y el poliqueto salió a loco. No, derrupe. No, cortá, cortá. No, no, no. Háblen, por favor. Estamos llegando al recreo, Juan y Juan. El que me inicia. Bueno, hablen ahora. El sol de fin. Vinieron rompiendo los ginotos. Prendo la cámara, se cayeron los tres calladitos. Porque te dejamos que vos tengas ese momento de camarógrafo. Te sientas te importo de ahí, viste. ¿Dónde estamos entrando? Estamos entrando a Laguna de Mar Chiquita, recreo Juan y Juan. ¿Qué se pesca? ¿Avisaste que veníamos? No. ¿Qué se pesca? Hoy venimos. Yo vengo al pejerrey. Pero se puede pescar. Ya en esta temporada ya pasó la lisa. Es muy bueno el pejero de lisa. Para los liceros, que yo no soy. Y para vos, también tendría que poder ser lenguado. ¡Lenguado! Lenguado, a lo mejor no se puede llegar a dar hoy. ¡Muchadito! Yo no le voy a tirar lenguado. ¿Trajiste línea? Sí. ¿Vos? ¿De lenguado? No, cosa no. Yo no, no tengo. Ya sé. Si nosotros tenemos telepatía. ¿Quién es? Jack Sparrow, gallantito. Yo te digo que el lenguado es muy difícil. Pero en esta época, pero sí se llega. ¡Difícil! Dijo la palabra mágica, difícil para nosotros dos. Es la cantidad de bote que hay en el agua. Y si venimos tarde. No, qué tarde. Ni las 9 de la mañana. El gran dote no debe llegar todavía. ¿Cómo ni las 9? Si está la rueda de colo. ¿Qué? Ya está el rueda de colo. El olor le sirvió. ¡Qué no! ¿Sabés cómo le dicen en el barrio? Un foterriel. ¿Y qué se vuelve? ¿Qué no sos vaquialos también? No, yo lo que veo es que hay bote es lejos ya. O sea, han salido de noche. Ya están pescando. ¡Ah! ¡Qué gente fantástica! Después a las 2 de la tarde no están listos y se van. Ya están pescando, dice, dentro de la laguna. ¡Cóstenlo! Bueno, bueno. O pasaron la noche ahí. No los escuchen. No los escuchen. Qué picante que vinieron. Hoy, hoy les digo, adelanto esto. Videos, salen videos picantes. Porque vinieron picantes. Hay picante en el grupo. Sí. Nos van a criticar todo. ¿Y eso qué faltó? La otra embarcación. No viene. ¿Faltó al último? Falé ayer a la última hora y me dijo que lo iba a pensar con la almohada. Le faltó el compañero, Javier. Javier no podía. Entonces... Él dominó, igual que nosotros. No sabía yo. No, peor, peor. Ah. No tenía el motor porque no sé qué se le rompió la hélice. El motor necesitaba un repuesto que no lo tenía. No tenía problema, te llevo el tiro. Uno de esos problemas era que no quería que lo lleves. ¿No le gustaba? No le gustó la idea. Pero te traía el motor eléctrico. Te llevo el tiro hasta zona de pesca y ahí te mueves con el motor eléctrico. Eh, puede ser, ve, Moise. Después. Una de las nenas está más o menos, dijo. No está. O sea, muy enferma no está, pues digo, más o menos. Estamos hablando del colega. Pero vos estabas hablando del... Del ave, del ave. Del supergenio Tero Aguado. Y yo el que estaba diciendo que dominaba es Javier. El cual yo pensé que no. Y sí. Sí, sí, también. Todos somos dominados. Bueno. Pará. En distintas medidas. Yo estoy logrando toda la excusa que puso tu colega el Tero. Por este. Y ayer la remató. Yo no lo voy a filmar esto porque yo lo quiero el Tero. Yo también lo quiero. Sabés lo que es el Tero es una parte de mí, vosotros. Yo lo quiero mucho el Tero. Pero sabés cuál fue el remate ayer? Porque ya no encontraba una excusa para decir no voy. Ah, el clima. Puso el clima. Nah, va a ver olas grandes. Dijo, es que no importa. Vamos a una laguna. Una laguna más chiquita. Aparte que tenemos el poliqueto. Que no importa. Que no importa. Que el mar va a estar roto. El mar va a estar roto. Que no importa si no vamos al mar. Bueno. Cuando ya no. Va a haber viento. No, no va a haber viento. Tero, mirá el Winkuru, no va a haber viento. O por lo menos dice el Winkuru que no. Me llevo cada fiasco con el Winkuru. Sí, eso no. Va a estar nublado. No, no dice el clima que vaya a estar nublado. Puede estar nublado, pero no. La última y que la remató ayer a la tarde. Tengo un velorio. Yo, ¿a quién mataste? No, pobre. ¿A quién mataste? No, allá ahí esa parte a mí no me gustó. Filó para adelante, guapi. Filó para adelante. Bueno, gente linda. Estamos llegando allá. Aquel por todas las porquerías que lleva arriba debe ser paisano. Justo nos encontramos acá. A ver si nos puedo alcanzar. Así nos filmamos un poquito. Ay, Dios. Me venía riendo solo. Venía escuchando chistes en la radio. No sé si se puede contar esta hora. Después por ahí lo cuento, muchachos. Sí, el paisano. Hace cuenta que llevo una náutica. No se haga riendo. Mordiste el pasto, fue como el Saino No, 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 el Saino Si aprieta el Saino, acá tenés el cañón Si ya salió, yo pido mil disculpas Porque capaz que después Sebastián invierte Ah, sí, no, Sebastián lo borra eso Si Sebastián no borró eso, yo pido mil disculpas Sebastián lo borra Mirá que botecito, parece este juguete Mucho botecito ahí Vamos, le vamos a poner una bella No, vos sabés que no me gusta todo lo que decís viendo Le tengo fobia a los bolinos yo Porque a los bolinos me sonar bolinos No me llevo Che, ¿cuánto? La amarillita Mirá, ese tiene los... Los flotadores No, no, la amarillita A veces te la ganan Ah, eso con eso me gustaría hacer un ruido Si, pues hay que guana Pero no te tocas el poliqueto El poliqueto es intocable Es mucha gente Pero lo más vale es que mucha gente Mucha gente No, poca gente Ya entraron todos Ese bote blanco que está en el agua Es el que nos dieron a mí y a Sebastián el año pasado No me había traído todo el programado Claro muchachos, dejaron todo el programado Buen día, Seba Veo que te contaste un chiste que es peor que el que salió No, lo que él no fue un chiste Fue un refrán lo que dijo a mí Escuchame, hay algo que mi hermano no se ha dado cuenta todavía Sí, sí Yo lo venía viendo de lejos No se dio cuenta ¿Cuándo se dio? Y mirá ahí atrás, mirá ahí atrás, mirá ahí atrás Y después hay otra sorpresa que las pones vos Pero bueno, no sé cuáles son Ah, no, no, las mías Pero te dije te iba a emocionar ¿Le puso pasacaña? No, no, no Vení, vení, filmame el Terito Filmame el Terito El Terito, filmame el Terito Che que despelote de tráiler que hay acá Mirá, mirá En honor a mi amigo benefactor El Terito Mirá Terito, este es para vos Este es para vos, Terito Porque lo vamos a compartir Si algún día él lo quiere navegar que me lo pida Yo se lo presto Caramba, qué lindo que vea el cartel El poliqueto ¿Y dónde viene? A la laguna poliquetera Y lógico Bueno, vamos a bajar todo esto Mirá el despelote que tenemos ahí arriba Ay, me acalambre, malo ¿Qué está acomodando? Un día mostrame que pescás Mirá que linda mochila Estanca No Esperá, ¿qué te pasa? Ah, pero con bolsillito No, no estaba mirando el bolsillo Estaba poniendo las cosas que me olvidé Todos los días Pero, doctor 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 Está surdo Doctor Muy lindo que usen las cosas de Sial Excelente Mirá Primera nueva de Sial Para el doctor Para mí Para el doctor ¿Puedo llorar? ¿Sabes cómo le dice? ¿Puedo llorar? Para, Sandro Pegues porque están Fijate qué dice abajo XL, esa no es mía Esta es L ¿Vos qué sos? XL 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 Y L para el caballero L no me entra ni en la uña ¿Usaste L la que te di el otro día? Era L No A el cuaco le puede entrar L Pero no, yo uso esa ¿Querés XL? Y déjame L a mí No, no, si a vos no te va a entrar tampoco ¿Qué te ve? Eh, pará Que estoy en 87 kilos De nada, de nada, Guille Gente de Sial Muchas gracias Mirá No, me preocupa que no me ande Estoy completo yo Este es L ¿Este es L? Ah, entonces sí Es un cuerpo entallado Y cada vez más entallado Si aparte está flaco Yo digo Sí, no, no, flaco estoy Así, no lo sabía Cuando me dijo yo le dije Una XL porque Sandro está gordo Y dos L porque son Que era el mismo cuerpo Esto es Maga Corta Es Maga Corta Es para el verano No, pero ¿por qué? Para el verano O para abajo Me voy a sacar la ropa No, 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 no No, no Esos son para usarlo abajo No, porque capaz que son una abrigada Como el, viste, que una remera común No te abriga nada No, esos son para usarlo abajo San Gordo No, creo que son Maga Corta El motor Mira, como está todo desplayado ¿Qué pasa, macho? Falta el motor Ponganle ¡Tiene el motor! Está frío el motor, eh Estaba complicado, ¿estabas? Pero yo estoy entrando ¿Qué pasó? La damos vuelta Y la llevamos a nosotros, eh Che, el motor está frío Porque yo estoy entrando en calor, eh Yo estoy entrando en calor Y después vamos a ir probando acá No, ya llegó 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 Está al hilo, está Está con agua la agua A ver cuánto hay de agua Sí, tenés 40 cm ¿Está tirando allá? Aflojo Se congelaron las manos Otra vuelta Vamos a enchiciarme con pintura roja ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué extraño! ¡Qué raro! ¿De qué hay una pintura roja? No podía ver roja ¡Ahora sí! ¡Nunca la dudamos! ¿Dónde hay llevadón para mover? Sí, está fresco está Ay, ¿qué esclavó de adelante que vamos? No, 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 como viene Los de ellos un poco de onda le pegamos una naufragada, eh Y los dejamos ¿Qué vamos tan mal? ¡Sandro, está muy corto! ¡No vas más flaco! ¡No! Esperá, espera ¿Qué pasa? Lo que pasa es que siempre vinimos los dos la última vez acá al este Si no se estaba ahí Vente para el tren, vente ¿Está bien? No me pones, me muero, bota ¿Qué ropa que tengo? ¡No! Me gusta la cámara, no sale ¿Vos? Sí Me pones del tren Miren Miren Mira, miren, miren, miren ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es? ¿Somos 5? Si, así a lo parecido Si, tranquilo ¿Y nosotros qué? Está pasando cerquita el agua acá Si ¿Qué tenemos acá acá? Acá ¿Veo? 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 Hasta hace 3 meses que había llegado a pescar red Ahora explica que es cual va Y el otro día le estaba enseñando a manejar y... Nunca, nunca vino a pescar acá Espera, la boca se pesca ¿Eh? ¿Cómo que nunca viniste a pescar acá? ¿La boca? No, acá, cuando vinimos a pescar... ¿Qué no? Que vinimos a remo ¡No fuimos! ¡Claro! De allá salimos Y a remo En el norte se pesca En el norte se pesca En el norte se pesca ¿Qué no se vea que pasaba? No, 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 es justo ¿Le vendimos cualquier cosa o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, eh! Hay un amigo que siempre publica que le reconstruye... Y ahí pregunté la metanita ¿Qué diga por qué te percú? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Si ustedes tienen algún problema en el navio... ¿Cómo hacen? ¿Qué problema? Es pinión fijo Un pochoquito No, 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 se fue la correntita Sandro ¡Ja, ja, ja! ¡No se apaga esta cámara! ¡Queda prendida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Están preocupados Están preocupados ¿Cómo se pesca esta señora en silencio? ¡Ja, ja, ja! Pero... Está mucho al lado el navio ¡Están mucho al lado el navio! ¡Están mucho al lado el navio! ¡Están en pie! ¡No están nadando! ¡Están haciendo pie! ¡Están arriba un publicito! No, es que ahí no hay profundidad No hay profundidad si le llega al pecho No, no, están paradas No hay profundidad en serio ¡Está de chiste y malo! Y si acá no hay profundidad Poné, me di con la caña Claro, tenés 40 centímetros al lado No, no hay 40 ni pedo No sé Tenés hasta el... Dos cositos ¡Aló! Hay profundidad acá Hay buena profundidad acá ¿Viste que tenía que traer water? ¡Nadie! Porque arriba el publicito no se orió ¡Está complicado! ¡No! No me quise caer ahí Estamos cambiando de lugar muchachos Porque en este lugar aflojó un poco el piqué Bueno, llegamos acá Le hicimos una hora de aguante Y no pasó nada Y no hubo nada ¿Y en qué nos vamos? ¿Ustedes, no sé? ¿Vienen con nosotros? Si seguimos así, seguimos caminando, salimos Che, qué mal que anda el poliqueto Se ha navegado todas las lagunas de la zona ¿No necesita un nudo ciego? ¿No necesita un nudo ciego? Sí, pero es soga nueva Es nueva la soga del poliqueto, anoten ¿Cuánto? 380 Gamba 3 Gamba 3 ¿Por qué? Porque el Gamba 8 le gustó el Gamba 8 ¿Qué le estaría pasando este motor? No estaría arrancando Te llevamos el tiro con el poliqueto Ha llevado ese motorcito ¿Te acordás otra vez? Acaso no se llevó el tiro en cuanto Claro ¡Bien! Bueno, muchachos ¡Bajalo! Guarda, guarda, guarda Guarda que te largues de suave Bueno, esperen que voy a acomodar esto Porque la velocidad va a ser intensa ¡Vaya un metrito compré! ¡No, no! No es que atimatengasto ¡No, está loco! Ahora lo va a querer recuperar Bueno ¿Qué hace que van a los tirones? La laguna está demasiada calma Y así no favorece siempre los sismos No favorece la pesca Tenía razón el tero Que Huincurú marcaba mucho viento El tero no vino porque Dijo, como se le había roto el bote El motor Dijo si tenía que pasar Si tenía que pasar Que vos lo lleves de tiro Lo iba a abardear toda la vida Que por eso no venía Dijo que si Después que me guardió el ruidoso Se le rompió el onda En el mismo día que el ruidoso Lleva uno de tiro Hablan, hablan No se sabe donde termina el agua Y empieza el cielo Es cierto Yo si porque hay bordecito Para las postales está Bueno muchachos Este fue un poliqueto largo No pasa nada No pongas cara de miedo Amigo Me gusta Me gusta por la primer cara Un panic attack Y después toma el coraje Dale roca Dale roca Dale roca Está por arriba un poliqueto No sé si puedo ampliar la cara Que puso cuando frenamos No creo Y ponerla en cámara lenta Dale roca Dale roca Dale roca No quiero acelerar Porque cada vez que acelero Me chocó algo En cambio si vamos Vamos tranquilo Mirá que belleza Aquellos dos Como vienen Que se siente A navegar en silencio Es un velero Parecen dos nenes chicos Cuando los ponían en el puentón Para bañarlos Ahí Ahí le cambia la carita Y hasta que vemos Que el poliqueto se estabiliza Cuando se estabiliza Todo viejo Micro segundos Si voy a levantar más el motor Que va a pegar un aceleramiento Todo ahí No, no, no Que hace frío Que hace frío Tomao